Inmediatamente después del anuncio, los salones comenzaron a lucir así, pues todas las reservaciones que tenían, todas, fueron canceladas. Creo que no había salido la resolución y se empezaron a cancelar en cascada todos los eventos y solicitudes que teníamos ya previsos para el final de año. Pedro Iván Serrano es también presidente de la Asociación de Hoteleros del Guayas. Nos explica que cumplir con la resolución del COE Nacional parecía una tarea sencilla, pues siempre han tenido que respetar el aforo del 30%. Pero que en otra línea de la resolución les digan en cambio que pueden organizar eventos con solo 10 personas, los confunde. Que haya claridad, que 10% se refiere a reuniones de tipo domicilio, familiar o cosas por el estilo, pero es distinto lo que podemos hacer. No podemos tener un salón de 400 personas para 10. Otro rostro de incertidumbre que deja las nuevas medidas es el de Jacqueline. Solo ella y otros tres compañeros conservaron sus puestos de trabajo. Antes eran 11, pero ven el miedo volver, pues las 15 reservaciones que tenían fueron canceladas. Además, para ellos, la mayor cantidad de ventas se da cerca del inicio del toque de queda. ¿Qué porcentaje de sus ventas están en esa hora? ¿Nueve, diez? ¿Nueve, diez? ¿Está el 70%? Nos quieren quebrar, dice. Otro de los lugares afectados son los sitios de entrenamiento físico, donde pasaron seis meses cerrados durante la pandemia. Luego se adaptaron para cumplir un aforo y ahora esta nueva resolución los mantiene cerrados. Levantarse, luego de tanto tiempo estar inactivos y luego sentir nuevamente esa caída es fuerte. Sienten incertidumbre de que la prohibición de abril se extienda. Los artesanos que fabrican monigotes también son parte de los rostros de la crisis. Nos ayuden que vengan la gente a comprar, que nos colaboren, que nos tengan piedad de nosotros que estamos endeudados de ese dinero. Imaginen tanto muñeco invertido de todo el año. Solo en el sector hotelero se calculan cinco millones de dólares en pérdidas durante el feriado. Y en general alcanzarían los 60 millones de dólares. Pero sin duda lo que no se puede cuantificar es la pérdida emocional. Para ellos será una Navidad de días y noches de angustia. Dayana Monroy, 24 Horas.